Bien, no hubo presencia de autoridades, nadie viene a verlos a ellos de que si están sufriendo alguna consecuencia de esta polvareda, hay temor, hay miedo, nada, ni el gobernador que es jefe de defensa civil a nivel regional, ni el alcalde a nivel local, no está la dirección de salud de acá de Abancay, ni el hospital, nadie, aquí para estas autoridades de Abancay, acá no viven personas, lamentablemente es la realidad en que vivimos, y estamos aquí como Huayquilino, Purigruna, Tukurikuj, Prensa Caminante, vamos a bajar más abajo, adelante hermano Darío. Bien Huayquilino, estamos en medio cerro, ha sido para mí bastante difícil bajar esta subida, que es empinada, los que caminamos en moto, en canoas, en la selva amazónica de Madre de Dios, para nosotros es difícil, casi como una tortura. Recordé mi vida de soldado en el cuartel de Moquegua y Tacna, mil ranas, mil canguros, pero estamos aquí con mi hermano Darío, él está apoyando con el guiado a la prensa de Abancay. Espero que al menos las autoridades, el alcalde, el gobernador, defensa civil, llamen y lo preñen siquiera con un dinero. Él dejó de hacer sus labores agrícolas para apoyar a su huayquilino, y huayquilino también es huacharuna. Ya caminamos sin el apoyo de las autoridades regionales, locales, ni tampoco aún no hay apoyo del sector empresarial. No hay empresarios, comerciantes. Aún así, huayquilino resiste y trabaja gracias al apoyo de un ciudadano de Iberia, quien puso gasolina en mi motocicleta otra vez, y pude bajar hasta medio cerro. Me encantaría bajar hasta abajo, pero es difícil. Hay que reconocer también nuestras limitaciones físicas. Pero si hay algún apoyo de las autoridades, contratamos a mi hermano Darío, alquilamos caballos y bajamos hasta el mismo río para poder filmar, ¿no? Cómo está el comportamiento del cerro contra el río Pachaca. ¿Lo puede represar? Sí lo puede represar, porque ya vemos ya tremendas rajaduras en el cerro. Si toda esa masa de tierra cede, bueno, va a formar una represa grande. Pero con un riesgo de que la fuerza del río Pachaca rompa ese dique, y río abajo genere grandes desastres naturales que llegan hasta el río Apurímac N, Guayaga, Amazonas, y puede llegar hasta el Océano Atlántico. Bien, estamos acá, ustedes pueden ver al fondo, el Yurajmayo, como dice mi hermano, Yurajmayo. Ya por este lado, ustedes pueden ver, los años 60, ha habido otro desplazamiento que nos va a contar nuestro hermano Darío, y ha hecho ceder al río a un costado, ha hecho cambiar al río en su cauce. Como dicen, Bien, vamos a escuchar a nuestro hermano Darío para que nos comente más sobre este histórico lugar, y puede ser un destino turístico, de los abanquinos, apurimeños, peruanos, y turistas internacionales. Aquí necesitamos geólogos que trabajen, geólogos que se acerquen allá al frente, para ver cómo la tierra tiembla, qué se puede hacer, de qué manera nosotros podemos evitar o prevenir bien sus opiniones técnicos profesionales. Gracias. 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 Yabamba. Gracias. 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 Gracias.